Hola niñitos, buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. El día de hoy vamos a trabajar una nueva consonante, la consonante P. Me gusta mucho esta consonante por su sonido y por la forma como se escribe. Primero que nada vamos a ver cuál es su direccionalidad. A ver, aquí la tenemos dibujada. ¿Cómo se escribe la consonante P? El primer movimiento sería abajo, sería el movimiento 1, y el 2 sería este movimiento, una semicircunferencia. Número 2. Listo. De acá voy abajo, abajo, y cierro aquí. Muy bien, listo el movimiento para la P. Ahora les voy a mostrar cómo la vamos a trazar en la doble línea. Recordemos que para trabajar en el cuaderno de lectoescritura, vamos a hacer la fecha completa, comenzando siempre con la B de baruta de color azul, y luego, en mayúscula por supuesto, y luego todas mis minúsculas dentro de la línea más delgadita de la doble línea. Sería baruta 24 de noviembre de 2020, fecha larga. Luego, en la línea de abajo, voy a escribir mi título, que va a ser copia, la C mayúscula de color azul, y las minúsculas dentro de la línea más delgadita de mi doble línea. Subrayo con mi regla y mi creyón rojo con una línea muy delgadita. Ahora vamos a trazar, vamos a proceder a trazar, la P mayúscula y la P minúscula en la doble línea. Vean qué fácil es. Voy a hacer aquí un ejemplo. Comienzo con mi P mayúscula, con el movimiento, una línea derechita hacia abajo, movimiento 1, y luego voy desde arriba, abajo, hago un semicírculo, hasta acá, movimiento número 2. Ahí está mi P mayúscula. Para mi P minúscula, que la voy a hacer ahora con lápiz, y dentro de la línea más delgadita de la doble línea, igual va a ser el mismo movimiento. Voy abajo, hago una rayita derechita hasta abajo, y luego parto de arriba, de la línea de arriba, y hago un pequeño semicírculo, y cierro en mi rayita de nuevo. Listo mi P minúscula. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo vean claramente. P mayúscula, abajo, toco mi línea de abajo, y el movimiento número 2. Parto de arriba, semicírculo, y cierro. Listo. Voy con la P minúscula, dentro de mi línea más delgadita. Línea que baja, y mi semicírculo, sin salirme de la línea más delgadita. Muy bien. También es importante que sepamos que la P, cuando está en compañía de las vocales, tiene diferentes sonidos, ¿ok? Y forma lo que serían las sílabas. Cuando está en compañía de la A, suena pa. Cuando está en compañía de la E, ¿cómo suena? P. Con la I, PI, en compañía de la O, PO, y en compañía de la U, PU. Cuando las voy a escribir en mi doble línea, estas sílabas, pues voy a comenzar, comenzando en una nueva línea, voy a empezar nuevamente con mayúscula, de color azul. ¿Ok? Y voy a escribir la vocal A, para formar la primera sílaba, que sería A. Por supuesto, esta A va a ser minúscula, y va dentro de mi línea más delgadita. La segunda sílaba que voy a formar sería P. Ya voy a continuar escribiendo en minúscula. Hago mi P minúscula, vean el trazo, hago la E minúscula, dentro de mi línea más delgadita, de la doble línea. Listo. Hago la PI ahora, voy a continuar de este lado, para no interrumpir acá, pero ustedes recuerden que tienen que seguir, al lado de la otra. PI. Rayita que baja, un puntito pequeño. Luego sigue la P con la O, sería PO, y finalmente la P con la U, que sería PU. P minúscula, y mi vocal U. Vean muy bien el trazo. Listo. Ya les mostré cuál sería el trazo para la P mayúscula, y para la P minúscula. Muy, muy, muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Ok? Pues bien, también existen muchas palabras que se escriben con la consonante P. Entre esas tenemos, pues hay muchas frutas, está la pera, la piña, está la patilla, está la patilla, y también está las papas, los plátanos, muchos, muchos alimentos que se escriben con la consonante P. Y ahora que estamos comenzando ya la Navidad, también Pino de Navidad, se escribe con la consonante P, y en compañía de la vocal I. Bueno, niñitos, espero que hoy su tarea les quede bonita, y que hayan, les haya gustado nuestra clase de esta nueva consonante. Chao, hasta mañana, los quiero.